Después de acudir a una mesa de trabajo en el Aeropuerto Internacional de Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que con el apoyo y consideración del director general de la Agencia Nacional de Aduanas, André George Fallon Banglisun, se ha decidido eliminar el criterio que imponía un cobro a los pasajeros que ingresaban con computadoras o tablets electrónicas en su equipo de uso personal. Al cobro a residentes y turistas en un procedimiento que ha afectado la imagen al destino y que ha generado molestias e inconvenientes a nuestras y nuestros visitantes, como lo es el hecho de prohibirles a las y los turistas traer en su equipo de uso personal más de una computadora y o tablet, nos hemos reunido en mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Aduanas de México para atender esta situación. Derivado de lo anterior, el día de hoy llevamos a cabo un recorrido en donde revisamos distintos procedimientos y distintos criterios para la agilización y eficiencia del paso de las y los turistas por la zona de aduanas dentro del aeropuerto y me da mucho gusto decirles que como resultado de esta reunión y gracias al apoyo y a la consideración de la Agencia Nacional de Aduanas de México, se ha decidido eliminar el criterio que imponía el cobro a las y los pasajeros que ingresan al aeropuerto internacional de Cancún por traer una computadora y una tableta electrónica. Este cobro se llevaba a cabo debido a que existe un reglamento muy antiguo en donde la franquicia no permite más de un aparato de esa índole, es decir, solo se podía traer o una computadora o una laptop o una tableta electrónica. En realidad, esto ya no obedece a los tiempos que vivimos, el uso de las tecnologías, el home office, la modernidad de las comunicaciones, teniendo además un importante segmento de turistas que asisten a convenciones y encuentros profesionales. Por lo que agradecemos y reconocemos muchísimo la sensibilidad de la autoridad que nos ha escuchado con la finalidad de adecuarnos a esta nueva era y a partir de este día se ha eliminado ese cobro a las y los viajeros, tanto nacionales como internacionales. De eso se trata el nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo, de escucharnos, de trabajar en equipo, de dirimir las diferencias y llegar a consensos. Para Quintana Roo, el turismo es una actividad esencial y la agilización de los procesos de atención al turista es permanente. Bienvenidos y bienvenidas a Quintana Roo, a la nueva era del Caribe mexicano. Les esperamos siempre con los brazos abiertos. Para Notivision, Leonardo Hernández.